ayúdenme hola a todos amigos suscriptores y usuarios de youtube les traigo un video y en este video les traigo un minecraft tengo muchos para contarles así que goku bájate de ahí hola ya estoy aquí bueno como ven es la nueva skin es de goku es de goku segundo tengo ahora techo y esta vez es escalera me lleva al techo doble puerta trasera también lugar mi cofre mi horno y mesa de grasteo y miren todo lo nuevo que tengo tengo tierra tengo vallas de madres de asia grava roca carbón carbón granito trampilla de madera hileta crudo mena de hierro que estoy juntando la de a poquito puerta lingote de hierro recién hornea uno tierra palo escalera de mano tengo una asada de piedra un pico de piedra dientes de león troncos de asia roca andecita pluma espada de piedra semillas brote de roble un montón y ahorita pulida roca carbón vegetal piedra cuero loza de roca placa de presión de madera y ahorita antorchas cuanta y cuatro antorchas tablones de manera de asia granito pulido y pala de piedra remueble mi habitación y por ahora rompí mi cama no no voy a dormir en estos días no voy a dormir ni un poco y mira lo largo estoy aquí minando dentro de mi casa y es re largo el trayecto miren bueno voy a aprovechar que es de día y les voy a traer algo más que está por arriba no es mi techo ay ya es de noche lo olvide si es de noche no no importa uy uy bueno me caí eso me preguntarán por qué de una vez no ponga el cuarto de esos pues lo tenía un cuarto pero se rompió no olvide que tengo trampillas de madera así que ahora sí ahora sí voy a volver a estar como estaba antes sáquese agarro una trampilla y 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 No, no, no. Todo mal colocado. ¡Ay, no! ¡Maldita sea! Me voy a contar un lío acá. A ver, a ver, a ver. Ahí te quedas. 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 Un ratito ya termino con esto. Ahí te quedas. 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 hacer antes ya, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Madita sea. Ahí está, por fin. Goku, salte la cámara. Está bien, me voy. Uy, no, 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 no. Bueno, no importa. Es un problema, luego lo arreglo. Sin nada terminaré nunca. Quiero mostrarles una vez lo que les quería mostrar ya desde hace rato. Antes de terminar el gameplay, porque... De verdad no será largo el gameplay, por eso... Uy, lo digo, lo digo. De ti me encargo luego. Y así. ¡No, no, no! ¡Ah! Bien. Aquí es el lugar que ven con antorchas y una puerta. Es mi patio de lugares para minar, porque... Aquí puedo encontrar diorita, carbón y mena de oro. Le di hierro que hice así. Condenado cerdo, te llegó la hora. Aquí es el lugar donde encontré... ven tres minas en un mismo lugar. Y aquí... está el carbón. Vaca, 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 vaca. ¡Oh! ¡Papá! ¡Vacuato! Vaca, vaca. Bebe... Un c... Un cerrito. Me pongo en primera persona. ¡Muera! ¡Eso! ¡Corre con tu mamacita! Pero a ella no te va a salvar Porque va a tener el mismo destino Que tú Ni me dio habilidad Ni nada Tal vez como era bebé no sirvió para nada Así que Quién sabe, ¿no? Y usted no se me escapa Oveja Estoy queriendo oveja para volver a ser ¡Oh! ¡Siguen! Un montón de ovejas hay por aquí Así que Por lo menos con una voy a poder agarrar lana ¡Gracias, señora! ¿Me agarró? Sí, me la agarró muy bien Y usted no va a escaparse, ¿eh? Usted no se va a escapar, así que no Intente escaparse ¡Órale! Hoy, en este día Sí que hay muchas Muchos animales por aquí ¡Muérase! Y allí hay una otra Tú serás la última En ¡Muérrate! Ahora miré de nuevo a mi lugar Miré de nuevo a mi casa Ay, perdónen por eso Es por aquí, ¿no? Creo yo que eso es por aquí ¿Y en dónde rayos me metí? Algo me dice que ya me perdí, ¿eh? Ah, no, 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 no me perdí No me perdí Y no, todo vale la puente a bebida Y por aquí Voy al camino rápido ¡Suicidio! Ay Ah, pero es un golpe menor Este lugar también Que como le he hecho Como un puentecito Aquí también estoy buscando Para minar Mucho no creo que tenga De este lado se quedó vacía A la nada Y aquí también Esa cosa nueva también Mi cartel Que he hecho Bienvenido a mi casa Mi casa, bienvenido Le puse Para no tardar tanto en hacer eso Bueno Ya que por fin Volví a tener lana Espero que ya Sí Sí, 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 sí Pero depende Quedó, quedó, quedó Por fin mi cama Por fin volveré a dormir Luego de mucho tiempo Porque en estos días no dormía Queriendo hacer todo lo que tenía Que estaba haciendo Y con eso Ocupé toda mi lana Pero bueno Valió la pena Y con buenas de noche No puedo dormir Pero bueno Hasta aquí dejo el gameplay Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó Por favor like Y suscríbanse para más videos de minecraft Y algunos otros juegos que estaré subiendo Y más videos Yo me despido En mi habitación remodelada Y con mi cama Y con mi cama de nuevo Bueno Vestido Y nos vemos La próxima Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!